Ok, un suscriptor me etiquetó en este video y dice que es un perfect run en super slide Juega en celular así que vamos a ver que tal es, a ver si que tan perfect es Comienza haciéndolo super bien, se sube super bien, tiene muy buen control Aquí hace el primer protip muy bien El segundo, uy ok ok ok, super bien Se lo pasa ahí sin tocar el agua, acá bien 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 bien, hacia adelante el salto Oye bro, super bueno, me gustaría saber cuantas coronas tiene, no lo colocó eh No lo colocó bro, pero pedazo de perfect se aventó eh, pedazo de perfect